Bienvenido a otra clase de SACS Business English, lección 10, nivel 1, unidad 2, cómo formular interrogativos en inglés. Observe carefully, WH questions. Statement. Maria is from Mexico. Maria is a student. Tomamos como base estos enunciados. El primer paso es ahora formular interrogativos de sí y no. Yes, no questions. Maria is from Mexico. Y invirtiendo el sujeto y el verbo, formulamos la pregunta. Is Maria from Mexico? Esto lo podemos hacer porque el verbo be también funciona como auxiliar. Is Maria from Mexico? Tomemos el enunciado. Maria is a student. Ahora, un interrogativo de sí y no. Is Maria a student? Esto es importante porque esta es la base para formular el resto de los interrogativos. Observen. WH question. Maria is from Mexico. Entonces, ya formulamos el interrogativo de sí y no. Is Maria from Mexico? Noten que el interrogativo sí y no queda, is Maria from? Supongamos que no sabemos de dónde es, entonces tenemos que preguntar dónde. En inglés, dónde es, dónde es, where? Ahora preguntamos con dónde. Where? Y la base del interrogativo de sí y no. Where is Maria from? ¿Se fijaron? Ok, tomemos otro ejemplo. Maria is a student. El interrogativo sí y no. El interrogativo sí y no. Is Maria a student? Supongamos que no tengamos conocimiento que es un estudiante y queremos saber qué es María. Entonces, utilizamos la palabra who para preguntar qué y la base del interrogativo sí y no. Who is Maria? Hagamos otro ejercicio. Her name is Maria. Si tenemos duda, hacemos un interrogativo de sí y no. Is her name Maria? Pero si no conocemos su nombre y queremos saber su nombre, preguntamos con what, qué o cuál. Y tomamos la base del interrogativo sí y no. What is her name? What is her name? Otro ejemplo. Bogotá is interesting. Bogotá is interesting. Interrogativo sí y no. Is Bogotá interesting? Y tomamos esto como base para preguntar cómo es Bogotá. Cómo en inglés es how. Entonces, how is Bogotá? How is Bogotá? Un último ejercicio. I'm fine, thank you. Normalmente respondemos esto cuando nos preguntan cómo estamos. Y la pregunta sería, are you fine? Este es un interrogativo sí y no. Are you fine? Tienes que contestar sí o no. Y tomamos esto como base para preguntar cómo. How are you? How are you? How are you? Ok. Repitan el video. Analicen bien cómo se formulan los interrogativos. Los de sí y no. Y el resto de los interrogativos indagatorios. Bienvenido a otra clase de SACS Business English. Lección 10. Nivel 1. Unidad 2. Cómo formular interrogativos en inglés. Observe carefully. W-H-Questions. W-H-Questions. Statement. Maria is from Mexico. Maria is a student. Tomamos como base estos enunciados. El primer paso es ahora formular interrogativos de sí y no. Yes, no questions. Maria is from Mexico. Y invirtiendo el sujeto y el verbo, formulamos la pregunta. Is Maria from Mexico. Esto lo podemos hacer porque el verbo be también funciona como auxiliar. Is Maria from Mexico. Tomemos el enunciado. Maria is a student. Ahora, un interrogativo de sí y no. Is Maria a student. Esto es importante porque esta es la base para formular el resto de los interrogativos. Observen. W-H-Question. Maria is from Mexico. Entonces, ya formulamos el interrogativo de sí y no. Is Maria from Mexico. Noten que el interrogativo sí y no queda, is Maria from. Supongamos que no sabemos de dónde es. Entonces, tenemos que preguntar dónde. En inglés, dónde es where. Ahora, preguntamos con dónde. Dice where y la base del interrogativo de sí y no. Where is Maria from. ¿Se fijaron? Ok. Tomemos otro ejemplo. Maria is a student. El interrogativo sí y no. Is Maria a student. Supongamos que no tengamos conocimiento que es un estudiante. Y queremos saber qué es María. Entonces, utilizamos la palabra who para preguntar qué. Y la base de el interrogativo sí y no. Who is Maria? Hagamos otro ejercicio. Her name is Maria. Si tenemos duda, hacemos un interrogativo de sí y no. Is her name Maria? Pero si no conocemos su nombre y queremos saber su nombre, preguntamos con what, qué o cuál. Y tomamos la base del interrogativo sí y no. What is her name? What is her name? Bogotá is interesting. Bogotá is interesting. Interrogativo sí y no. Is Bogotá interesting? Y tomamos esto como base para preguntar, ¿cómo es Bogotá? ¿Cómo en inglés es how? Entonces, how is Bogotá? How is Bogotá? Un último ejercicio. I'm fine, thank you. Normalmente respondemos esto cuando nos preguntan, ¿cómo estamos? Y la pregunta sería, ¿are you fine? Este es un interrogativo, sí y no. Are you fine? Tienes que contestar sí o no. Y tomamos esto como base para preguntar, ¿cómo? How are you? How are you? How are you? Ok. Repitan el video. Analicen bien cómo se formulan los interrogativos. Los de sí y no. Y el resto de los interrogativos indagatorios.